Ay, ¿por qué comer es tan rico? ¡Seja bienvindo a Etcétera! Yo soy Susana y hoy voy a enseñarles muchas cosas ricas. No, cosas ricas de esas, ¿no? Sino de las que nos gustan, de las de comer. El hambre es una necesidad biológica y pasa cuando nuestro estómago le avisa el cerebro que es hora de comer. ¿Sabían que el estómago se vacía cada tres horas después de haber comido? Con razón siento un hambre hoy que no desayuné y tengo unas ganas de comerme toda la comida del mundo. Y lo que más odio es comer por ansiedad. Porque cuando estamos ansiosos, lo que hacemos es comer por cualquier razón menos por hambre. Y siempre es como, estoy tan feliz que me voy a comer todas las donas de este mundo. Estoy tan triste que me voy a comer una mega chanchada azucarada para que se me quite. Y luego me empacho tanto que tengo que ir donde alguien para que me quite la pega. Lista la sopita para que te cures. Les ha pasado, ¿verdad? Y aún así piensan, ¿qué piríce la comida y saludible? ¿Sabe tan fea? ¡Qué mentira! La comida saludable es súper rica y hace que la piel se sienta suavecita y es súper fácil de preparar. Vean esto. We can do it. Comencemos por la receta secreta que hizo campeona Hanna Gabriel. Los panqueques. Este desayuno de campeonas y campeones, aparte de ser riquísimo, es súper fácil de hacer. Necesitamos hacer puré, un banano maduro. ¡Oh no! Le agregamos un huevo batido y de dos a tres cucharadas de avena integral molida. Añadimos una cucharadita de chía entera, otra de polvo de hornear y otra de vainilla o canela. Lo cocinamos en el sartén con un poquito de aceite de coco y estamos listos para hacer ñam 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 ñam. Yo no me complico mucho y siempre me sirvo un vaso con agua. Ok, pero digamos que les parece aburrido tomar solo agua del tubo. Entonces lo que pueden hacer es echarle rodajas de naranja o pedacitos de sandía y limón. Les juro que les va a saber súper rico. Si ustedes son fans de los chips crujientes y tostaditos, voy a antojarlos con un proyecto de innovación del TEC. Esto junto con la Escuela de Agronegocios, Agronomía, Química y la Escuela de Administración de Empresas. Se trata de una línea de comida saludable que está hecha con sabores a los que estamos acostumbrados. Como la yuca, el frijol, el camote y el pejiballe. Con base en estos ingredientes se prepararon colados, snacks y tortas para freír u hornear. La idea de este proyecto es que no comamos para llenarnos la panza, sino que nos alimentemos con productos nutritivos y sin ingredientes artificiales. Los productos están hechos para complacer a todas las edades. Niños, adolescentes y abuelitos. Lo importante de estos proyectos es que podés trabajar en equipo con estudiantes de otras carreras y aprendés muchísimo de ellos. Soy una genio. Seguí viendo Generación Z porque en el siguiente bloque vamos a ver qué tiene que ver la comida con el estado de año. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con el hashtag SomosGeneraciónZ. 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 Gracias.